Seguramente conoces la tecnología de nube y quizás ya lo utilices en tu día a día. En términos simples, es un sistema que te permite almacenar y acceder a datos y programas a través de internet en lugar del disco duro de tu ordenador. Pero para entender cómo funciona, debes olvidarte del disco duro. Cuando almacenas datos o ejecutas programas desde el disco duro, estás usando almacenamiento local donde todo lo que necesitas está físicamente cerca de ti. El sistema de la nube te permite tener todos los datos almacenados en los servidores y equipos de tu proveedor, sea Amazon Web Services, Google, Microsoft u otro gigante tecnológico. De esta manera, no dependes de tu localización física, accedes a datos o programas, estés donde estés, simplemente a través de la web. Principalmente hay tres tipos de nubes. El primero es la nube pública, quizás la solución más simple de todas. El proveedor del cloud público da acceso a sus recursos y programas a múltiples clientes a través de internet. Al mismo tiempo, es el único responsable del funcionamiento, administración y evolución de estos recursos y programas. En este sentido, ofrece la nube como un servicio basado en el modelo de pago por uso. El segundo tipo es la nube privada, en la que la propia organización mantiene sus programas e infraestructuras en una red privada. Es decir, la empresa dispone de un entorno cloud exclusivo. Este tipo de nube ofrece un mayor nivel de seguridad y control que la nube pública, pero es más costosa. Requiere que la compañía compre y mantenga toda la infraestructura por su cuenta. El último es la nube híbrida, que es una combinación de una o más nubes públicas y privadas. Según los expertos, la principal tendencia en el ámbito de la nube y la mejor opción para la mayoría de las organizaciones durante los próximos años será la nube distribuida. Básicamente, es la nube pública, pero es más avanzada. El proveedor sigue siendo responsable de mantener, operar y evolucionar los servicios del cloud. Puede proporcionar los servicios a través de la red no solo a un lugar, sino a diferentes lugares físicos. ¿Por qué? Porque los ejecuta no solo en sus centros de datos centralizados, sino también en otras ubicaciones locales más cerca del área geográfica donde se encuentra el usuario final. De esta manera, la infraestructura de la nube distribuida ayuda con los problemas de la latencia y también las normas de privacidad que exigen que ciertos datos permanezcan en un lugar geográfico específico. Además, permite a los usuarios que se beneficien de la nube pública, teniendo acceso a sus mejores servicios desde cualquier lugar físico. Todo ello evitando las costosas y complicadas soluciones de nubes privadas. La nube distribuida tiene potencial de generar un gran valor para la adopción masiva de tecnologías avanzadas en todo tipo de sectores. Por ejemplo, la nueva solución de la nube distribuida de Ericsson permite a grandes fabricantes tener acceso a las aplicaciones necesarias para implementar con éxito los sistemas de Internet de las Cosas en cualquier localización geográfica. Así, pueden construir una infraestructura sólida de los equipos conectados entre sí en cualquiera de sus fábricas en el mundo. Otro ejemplo destacado es un nuevo servicio del gigante tecnológico estadounidense AWS Outpost. Ofrece la misma infraestructura de AWS, sus servicios, las APIs y las herramientas a prácticamente cualquier centro de datos. AWS Outpost es ideal, por ejemplo, en el sector de las aplicaciones interactivas, como son los videojuegos en tiempo real. Requieren baja latencia para ofrecer una experiencia de alta calidad en cualquier lugar donde se encuentre el jugador. Mientras nos estamos adaptando a la nueva normalidad y los factores como el teletrabajo, el mayor volumen de comunicaciones digitales o la automatización de los procesos corporativos, las empresas en todo el mundo estarán cada vez más dispuestas a subirse a la nube. Además de ofrecer una infraestructura fiable para articular la actividad, les ofrece flexibilidad y un gran potencial de escalabilidad. Por otro lado, a medida que avancen los servicios de la nube distribuida, las tecnologías como el Big Data, la inteligencia artificial o el Internet de las Cosas, entre otras, estarán cada vez más accesibles para las organizaciones en todo el mundo. Así, irán creciendo sus capacidades tecnológicas y podrán ofrecernos las soluciones cada vez más sofisticadas en cualquier lugar físico. ¿Estás preparado para ver las soluciones de la era de las tecnologías accesibles?